Bueno, continuamos aquí en la Galería del Mueble y ahora estamos con Muebles Barcelona. Doña Milena Amador, buen día. Cuéntanos qué trae Muebles Barcelona acá a Villavicencio en esta Galería del Mueble. Bueno, muy buenos días. Bueno, Muebles Barcelona en el día de hoy le ofrecemos muebles todos en flor morado y en cedro. La pintura que utilizamos en poliuretano y también le recordamos que Muebles Barcelona tiene punto acá también en Villavicencio y nosotros tenemos almacenes en Bogotá, en Popayán y acá. Entonces, digamos, si separan un mueble, lo pueden separar acá en la feria y lo pueden retirar en el almacén en el punto de venta que tenemos acá en Villavicencio. ¿Dónde es el punto de acá de Villavicencio? El punto que hay enseguida del Hotel Villavicencio es que hay el almacén. Entonces, las promociones solo valen acá para el Centro Comercial Viva. Digamos, los pueden separar acá el mueble, digamos, con 200, con 500 mil pesos y lo retiran allá con precio congelado hasta 11 meses y le congela el precio. Bueno, ahí está la recomendación de Muebles Barcelona. Ya sabe, si usted quiere comprar, aproveche del 26 de enero al 18 de febrero, grandes promociones, muebles bien bonitos y las mejores promociones en esta Galería del Mueble. ¡Gracias!